Mentira, mentira los yanquis no salvan vida, mentira los yanquis no salvan nada. Ellos invaden y destruyen los pueblos en nombre de la democracia y la libertad. Por culpa de ellos, los mejores hijos de la patria, duermen hace tiempo el sueño de la muerte y la eternidad. Ejemplo, verdad, República Dominicana, Parma, América Latina. ¿Hasta cuándo tú seguirás siendo el colujo para que los yanquis hieren en su cantina? ¡Despierta, América! ¡Despierta, hija mía! ¿Qué te pasa? ¿Hasta cuándo los yanquis entrarán como perros por su casa, ignorando el dolor de su vecino? ¡Que no vuelva los yanquis a Quisqueya! ¡Fue los yanquis de Panamá mil veces mal vecinos!